Hoy se celebra el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad. Las tiendas, los colegios, los comerciales, las redes sociales, todas las personas hacen una pausa para ejemplificar lo que es el amor. Hasta las parejas que se pelean todo el tiempo hacen una tregua el día de hoy para ejemplificar lo que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el significado puro del amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una decisión? ¿Es una pasión? ¿Qué es el amor? Bueno, al ver todas las definiciones del amor, tenemos que converger en una razón. La razón es que Dios es amor y el que no ha conocido a Dios, pues no conoce el amor. Tiene problemas con amarse a sí mismo y con poder amar a los demás. Porque si no tiene una buena relación con Dios, ¿cómo va a tener una buena relación con los demás? Así que el día de hoy vamos a hablar del amor de Dios, de amar a Dios, de amar al prójimo y de amar a todos los demás. La Palabra de Dios dice en 1 Juan 4.10, amamos porque Él nos amó primero. Así que al comenzar esta época de cuaresma, desde ahora hasta el domingo de resurrección, vamos a hablar de una nueva serie de sermones que le hemos titulado, Ama donde vives, ama al prójimo y cambia al mundo. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros seamos el vehículo por el medio del cual Él cambie al mundo entero. Vamos a comenzar con un simple acróstico que puede ayudarnos a ser intencionales de manera muy práctica de cómo poder amar a otras personas. Son ocho maneras y esperamos que con la Palabra bendecir la vamos a memorizar y vamos a aprender este acróstico hacia el final de esta serie de sermones. La primera palabra es bondad al prójimo. La bondad al prójimo. Bueno, la Palabra bendecir con la palabra, con la letra B es bondad al prójimo. La letra E es de escuchar. La letra N es de nutrir. La letra D es de disposición a servir. La letra E es de entender. Vamos a entender a otras personas. Vamos a compartir con la Palabra del Señor, con nuestra vida misma, con la Palabra del Evangelio. Y vamos a iniciar en oración, porque todo comienza en oración. Vamos también a relacionarnos con otros. Así que bondad al prójimo, escuchar, nutrir, quiere decir vamos a tener tiempos para comer unos con otros, compartir la mesa. Vamos a tener una disposición al servir, entender, compartir, iniciar en oración y relacionarnos con otras personas. El plan de Dios siempre ha sido bendecir a su pueblo. De generación en generación Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Lo hizo a través de Adán. Adán recibió la bendición de Dios, de autoridad, de dominio, de mayordomía. Pero también Adán falló. Y después de que Adán falló, Dios ya tenía un plan especial de amor preparado para toda la humanidad. Lo trató a través del pueblo de Israel, a través de Abraham. Dijo, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después de Abraham, generación tras generación vieron la gloria de Dios y pudieron entender que Dios tenía un mensaje de amor. Profeta tras profeta, rey tras rey. Dio esa palabra del Mesías, de que el profeta iba a enunciar esa palabra de amor a través del Mesías Jesucristo. Y la pregunta que nos trae a colación el día de hoy es, ¿cómo amar a otros? ¿Cómo podemos amar a otras personas? Para ello, vamos a iniciar con un episodio de las Escrituras maravilloso. Había un grupo que siempre criticaba a Jesús. Había un grupo que se llamaban los Herodianos, los Fariseos, los Escribas. Estos se juntaban entre sí y ellos querían tenderle trampas al Señor Jesús. Y trataban de hacerle preguntas capciosas para ver cómo Jesús respondía. Una de dichas preguntas capciosas fue hecha por uno de los expertos de la ley. Y vamos a ver esa pregunta que le hicieron a Jesús. Se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 35 al versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. La presencia del Señor Jesús hizo tambalear, temblar a más de uno. Tanto los herodianos, los fariseos, los escribas no sabían cómo más tenderle unas preguntas capciosas al Señor Jesús. Las respuestas de Jesús fueron controversiales porque eran verdad y eran verdad en amor. En el versículo 34 de este mismo capítulo se nos dice que Jesús había hecho callar a los seduceos con la respuesta que les había externado anteriormente. Es así como traman algo diferente y lo que querían era matar a Jesús. Querían llevarlo a la muerte porque este Jesús tenía un poder maravilloso y una autoridad sin antes ser vista. Es posible que el intérprete de la ley tuviese en mente alrededor de 613 reglas que habían elaborado los judíos de prohibiciones. 365 eran prohibiciones y 248 eran mandamientos positivos. Ellos procuraban clasificar los mandamientos entre los más grandes y los más pequeños, los de más importancia y los de menos importancia. Sin embargo, el Señor Jesús sabía que la ley moral, la ley radical de su amor era más grande que cualquier rito pequeño y eso los ponía incómodos a ellos. Este experto en la ley le hace la pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley de Moisés? Y el Señor Jesús responde afirmando lo siguiente. Lo primero que vemos aquí es que amar es una vida de adoración. El amar es una vida de adoración. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Dios desea que le amemos con todo nuestro ser. El Señor Jesús responde a la pregunta resumiendo el deber del hombre hacia Dios y después hacia los demás. El primer y más grande mandamiento se resume en el deber hacia Dios y nuestra relación con Dios y después con los demás. Es más, el Señor Jesús cita aquí Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Esto es conocido como el Shema. El Shema era una oración que el Señor sabía desde pequeño, que los judíos sabían desde pequeños. Todos los días cuando se levantaban los judíos, ellos hacían algo. Ellos oraban el Shema y antes de acostarse oraban el Shema y durante el día oraban el Shema. ¿Qué decía el Shema? Decía lo siguiente. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué palabra tan preciosa. Esta oración está hablando del Señor Adonai, el Señor de toda la creación. En la mañana y en la noche oraban de esa manera. El único distintivo que Jesús agrega es el amarle al Señor con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Aunque no fue así, el pueblo se apartó una y otra vez de esta palabra. Ellos lo enunciaban día tras día. Amar a Dios con todo nuestro ser incluye el corazón. Le amamos a Dios con todo nuestro corazón. El corazón son las emociones. Le amamos con todas nuestras emociones. Me fascina cuando amamos a Dios con todas nuestras emociones. Cuando hay personas que lloran en la presencia de Dios. Que alaban con sus manos levantadas. Que con su corazón, con todas sus emociones, alaban el nombre del Señor. Dios quiere que le alabemos con todas nuestras emociones. También Él dice que le sirvamos y que le amemos con toda nuestra alma. ¿Qué quiere decir? Con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad, nuestra alma. ¿Cómo nos sentimos delante de Dios? Es más, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ahí donde estás, quizás con ese frío aquí en Dallas, ¿verdad? Quizás ahí en la casa o con esta pandemia. O te sientes que estás atribulado, cargado. ¿Cómo te sientas? El Señor quiere que le ames con tus sentimientos, con tu voluntad. Así como eres, Dios quiere que le ames. Pero también dice con las fuerzas, con el cuerpo físico. Y muchas veces nuestro cuerpo se cansa. Muchas veces nos dolemos. Esta semana yo tuve un poquito de resfriado. Y nuestro cuerpo a veces se cansa, a veces se duele. Y nos tenemos que levantar y echarle ganas, como dicen. Y vamos a amar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Con nuestra mente también, con nuestro raciocinio. El Señor quiere que le entendamos conceptualmente. El Señor quiere que le entendamos su palabra. No solamente son sentimientos, no solamente son fuerzas. Es con todo nuestro ser. Dios quiere que le alabemos con todo nuestro ser. No desea fracciones de nosotros. Él desea el todo de nosotros. Él desea que le amemos con todo nuestro ser, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y esa oración se repetía todos los días. Así que el día de hoy vamos a pedirle al Señor que le podamos amar con todo nuestro ser. Podamos cantar todos los días las buenas obras que Dios hace. Comportarnos de la mejor manera posible porque le amamos a Él. Esforzarnos con nuestro cuerpo para hacer la obra de Dios. Aunque nos sintamos a veces cansados, atribulados. Podemos levantarnos sabiendo que amamos a Dios con todo nuestro hálito de vida. Hay un principio y es que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Amale a Dios así como estás, donde estás y en la manera como estés. Lo segundo es, amar es un estilo de vida. El versículo 39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no debería ser algo extraño, sino más bien una rutina básica, un estilo de vida para los judíos. Jesús le responde que hay un mandamiento que es de igual importancia al primero. Lo habían repetido desde pequeños, amar a Dios y amar al prójimo. Le dice que deben amar al prójimo. El segundo mandamiento se deriva del primero. Si no tienes el primero, pues no vas a poder amar a Dios de otra manera. La palabra de Dios dice que en Levítico se nos habla de esto. Se nos habla que el prójimo es aquel cercano, aquel que estaba próximo a nosotros. Y esa era una palabra que los fariseos entendían que sus prójimos eran quizás los mismos de su pueblo, los que ellos conocían, los que quizás le caían bien, aquellos que estaban alrededor de ellos. Pero el Señor lo pone de otra manera. Sin embargo, le recuerda lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos habla de la palabra el Señor aquí. Le advierte a los mismos israelitas que no tengan rencor contra sus propios hermanos. Imagínese, a veces es difícil amar a los que están alrededor nuestro. Más aún es difícil amar a aquellos que no están alrededor nuestro. Aquellos que son diferentes a nosotros, que quizás se ven diferentes a nosotros, que hablan diferente a nosotros, que tienen un color diferente a nosotros. A esos tenemos que amar nosotros. Es lo que el Señor nos manda a hacer. Dice, hay personas que tienen dificultad con amar a aquellos que son parecidos a ellos. Imagínese el amar a aquellos que no son parecidos a ellos mismos. Hay personas que no saben amarse a ellos mismos. Ahora, quiero hablar un poco de esto, porque hay personas que tienen una dificultad con amarse a ellos mismos. Ahora, ¿amen a los otros como se aman a ustedes mismos? No estoy hablando de personas que tienen una baja o una alta autoestima. No estoy hablando de personas que tienen una buena opinión o mala opinión o una opinión más grande de sí mismos. Estoy hablando de las personas que no tienen a Dios. La persona que no tiene a Dios tiene problemas con amarse a sí mismo. Imagínese, si tú tienes problemas con amarte a ti mismo, más vas a tener problemas con amar a los demás. Sencillo. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Si tú no amas a tu misma vida, el propósito, el diseño, lo que Dios ha hecho en ti, vas a tener dificultad para amar a otras personas. Es lo que el Señor Jesús estaba queriéndoles decir aquí. Ellos pensaban que ya amaban a los demás. Ellos pensaban que ya la tenían hecha, como dicen popularmente. Pero el principio es el siguiente. Recibir el amor de Cristo es la única manera de poder amar a los demás. Recibir el amor de Cristo es la única manera de poder amar a los demás. Si tú no has recibido el amor de Cristo, no podrás amar a los demás. Puedes hacer muchas cosas buenas, puedes sentirte muy bien de lo que haces, de lo que dices, puedes ir a frecuentar buenos lugares, juntarte con las mejores personas. Pero si tú no amas a las personas que son diferentes a ti, bueno, no estás haciendo la obra que Dios te ha llamado a hacer. Bueno, el doctor Lucas, en Lucas capítulo 10, nos habla del mismo relato. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, nos habla de que este tipo, este personaje de la ley, le dice, bueno, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Jesús? Y entonces Jesús le da una parábola, la parábola del buen samaritano. Probablemente has escuchado esta parábola, pero te la voy a relatar en el siglo XXI. Te la voy a relatar en la versión de Rolando Aguirre. Aquí va, un hombre es asaltado, va de camino de Dallas a Fort Worth, le dejan nada, lo tiran en la calle, le quitan el carro y lo dejan en la autopista. Entonces va pasando una persona, esa persona sabe que trabaja en una iglesia y podemos decir que esa persona es alguien así como, a ver, alguien de aquí de la iglesia que esté enseñando una clase, el hermano Marlon, probablemente, el hermano Amin, el hermano Juanio, pasan alrededor, ¿verdad? Y lo ven y no hacen nada, dejan al tipo ahí. Después pasa un levita, un levita es un adorador. Y se imaginan a Denny, se imaginan a Ronnie, a Michael Ellis, a Janet, a Abner, a Ricardo, a Lico, a todos los que están aquí, pasando por ahí, lo ven al tipo y dicen, no, yo no tengo que ver nada con él. Y pasan de largo. Pero hay uno que pasa, se detiene, se baja, no viene a la iglesia, no, ni siquiera conoce de Park Cities, y entonces se baja, agarra a aquel que está enfermo, lo sube a su carro, lo lleva al mejor hotel, pongamos ahí, no sé, alguno de los hoteles, no le voy a dar promoción, y le cura sus heridas, llama a una enfermera, y entonces lo curan al tipo. El tipo queda curado. Y entonces en la noche lo está mirando y en la mañana va a la recepcionista y le dice, si hay algo más, póngalo en mi tarjeta MasterCard. ¿Se imagina? Y entonces el Señor Jesús termina diciendo, ¿Quién de estos es el buen prójimo? Y entonces ellos dicen, el samaritano, el último. El Señor Jesús lo lleva a otro punto de vista. No solamente es amar a aquel que está cerca a nosotros, sino amar a aquel que tiene necesidad. Oigámoslo muy bien, oigámoslo muy bien, entendámoslo muy bien. No solamente es aquel que está alrededor de nosotros, sino todo aquel que tiene necesidad. Ese es nuestro prójimo, el que está movido a la misericordia. Ese es el prójimo. Jesús define al prójimo no solo como aquel que está cerca de nosotros, sino como todo aquel que tiene necesidad. Ahora, usé los ejemplos de aquí, porque yo sé que los hermanos tenemos confianza, pero yo sé que ellos son buenos samaritanos. Pero imagínate, en el siglo XXI nosotros conocemos qué debemos hacer y no lo hacemos. Amar a Dios se traduce en servir a los demás y en ayudar al prójimo. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Recordemos las ocho maneras prácticas para hacerlo en esta temporada. Vamos a poner el gráfico allí y el gráfico tiene todas las maneras como lo vamos a hacer en esta temporada. Recordemos que es bondad al prójimo, es escuchar, ¿verdad? Vamos a tener la bondad al prójimo, vamos a escuchar, vamos a nutrir, ¿verdad? Vamos a comer juntos. A mí me fascina compartir la mesa con hermanos y hermanas en la fe. Esta pandemia ha hecho algo difícil, desafiante el poder estar visitando los hogares, pero va a haber el día donde vamos a podernos sentar con muchas de las personas de la congregación y hacerlo de esa manera. Tener una disposición al servir juntos, de alabar a Dios, de servir a la comunidad juntos. Estamos agradecidos con Dios porque un ministerio se llama Our Calling. Ellos están sirviendo a los indigentes en la ciudad. El día de hoy ellos están afuera tratando de traer al centro de convenciones a aquellos que no tienen un lugar, un techo. ¡Qué ministerio tan hermoso! Y nosotros como iglesia somos parte de ese ministerio. Estamos apoyando a ese ministerio. ¡Qué bendición poder servir a otros! Poder entender a otras personas que son diferentes a nosotros. Poder compartir el evangelio. Vamos a compartir el evangelio y vamos a iniciar en oración. Vamos a orar unos por otros en esta temporada. Oremos unos por otros. Oremos por aquellos que están enfermos, por aquellos que no conocen de Cristo para que conozcan de Cristo. Oremos por aquellos que están cerca a nosotros pero que están lejos de Dios. Ese es nuestro oikos. Cerca de nosotros pero que están lejos de Dios. Vamos a orar por ellos en esta temporada porque creemos que de aquí al domingo de resurrección esas personas pueden venir al conocimiento de la verdad. Vamos a iniciar en oración y vamos a relacionarnos. Todo comienza con una buena relación. Y lo tercero que vemos el día de hoy es amar es la expresión de la misma palabra de Dios. Amar es la expresión de la misma palabra de Dios. Si le preguntan al Señor Jesús, ¿cómo resumes la ley? El Señor Jesús dijo Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Si queremos resumir la Biblia podríamos decir que es la revelación de la venida del Salvador Jesús quien ha venido a dar su vida en rescate por todos nosotros. Si podemos resumir la palabra de Dios sería amar a Dios y amar a los demás. Óigalo muy bien. Amar a Dios y amar a los demás. Nuestra relación vertical con Dios y la personificación la encarnación de su Hijo para venir en la expresión suprema de su amor para morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nuestros pecados. Esa es la expresión máxima del amor de Dios. Así que te digo el día de hoy Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón con todo nuestro ser. Jesús es la palabra encarnada y es la expresión máxima del amor de Dios. Jesús es la palabra encarnada y es la expresión máxima del amor de Dios. Jesús quiere tener una relación contigo. Le conoces a Jesús. Le conoces a Él de una manera viva de una manera íntima de una manera personal el día de hoy. Juan 15 dice lo siguiente versículo 9 y versículo 10 dice Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo los he amado a ustedes. El amor de Dios es un amor inquebrantable, inmensurable, inagotable, incondicional. El amor de Dios es único e irrepetible. Nadie lo puede dar como Dios porque Él es amor. Él es la expresión del amor. Si no le amas a Él tienes dificultad amándote a ti mismo. Hay personas, hay mujeres, sobre todo he visto muchas damas que no se aman a ellas mismas o a veces hombres también porque no han conocido el amor de Dios. No han dejado que Dios les abrace. Recuerdo en una oportunidad una persona que vino a la consejería y me decía pastor yo siento que nadie me ama pero esa persona en ese día conoció del amor del Padre Celestial. No había tenido un Padre Terrenal y había tenido una distorsión irrealística del Padre Celestial y entonces cuando reconoció a Jesús y recibió ese abrazo, ese apapacho del Padre Celestial ella reconoció que la identidad de ella no estaba en un Padre Terrenal, no estaban las otras personas, estaba en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido adoptados en el Amado. Tú y yo tenemos una nueva oportunidad de venir a los brazos de Papá Dios, de venir corriendo ante Él así como estemos. No hay pecado, no hay situación, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay ninguna emoción, no hay ningún tipo de circunstancia, no hay ninguna familia, no hay ningún estatus, no hay ningún estado, no hay ningún país, no hay nada que se pueda anteponer ante el amor de Dios por ti. La persona de su Hijo Cristo pagó en la Cruz del Calvario por todos y cada uno de nuestros pecados y el día de hoy tú y yo tenemos el amor del Padre Celestial. ¿Qué bendición es eso? La Biblia es una carta de amor para nosotros, toda la Escritura es una grata bendición de Dios y es una carta de amor llena de entrega y de sacrificio. El amor para el discípulo de Cristo no es una opción, es un deber y es una señal de que verdaderamente le seguimos a Él, es lo que dice la Palabra de Dios. El amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que, queridos, si no has podido, o querida, si no has podido amar a Dios, es porque no has recibido ese amor de Él. ¿Cómo lo vamos a aplicar el día de hoy? Bueno, amemos a Dios con todo nuestro ser. Dios no quiere que lo amemos con fracciones pequeñas. Él quiere que le amemos con todo nuestro ser. Le amas a Dios con tu mente, con tus emociones, con tu voluntad, con tu ser. Amemos a Dios al amar a los demás. Si tú tienes problemas amando a Dios, pídele al Señor, Señor, el día de hoy yo vengo delante de ti. Te pido, Señor, que tú vengas a mi corazón. Señor, ha sido difícil amar a esta persona, pero yo te pido que desde el día de hoy yo quiero amar a los demás así como tú me pides, movido o movida la compasión. Amemos a Dios al servir a los demás. Dios quiere que sirvamos a otras personas. Dios quiere que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y probablemente el día de hoy estás agotado, estás agotada, el día de hoy estás cansado, estás cansada, el día de hoy probablemente estás corriendo a la vida o corriéndole en la vida o corriéndole adelante a la vida o detrás de la vida y el Señor te está hablando y te dice yo te amo, con un amor eterno te he amado, por lo tanto no prolongué mi misericordia. El día de hoy Dios quiere que recibas ese tipo de amor, Dios quiere que recibas ese amor de Él con todo tu corazón. probablemente te encuentras cargada, cargado, te encuentras cansado, cansada, te encuentras agotado, agotada, te encuentras desanimado, desanimada. El amor del Padre viene a ti el día de hoy. Con cuánto amor nos ha amado el Padre al hacernos hijos de Dios. Amemos a Dios con todo nuestro ser. Y la pregunta final es ¿puedes amar a otros hoy? ¿Puedes amar a otros hoy? Yo creo que sí podemos amar a otros hoy. Pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que venga a nuestro corazón. Y voy a hacer una invitación el día de hoy. Probablemente si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón lo puedes afirmar el día de hoy. Hoy es día de salvación. Dios quiere que vengas a Él. Si tú no has recibido a Cristo y esta es la primera ocasión u oportunidad que tienes lo puedes hacer. Di conmigo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados. Te pido Señor perdón por todos y cada uno de mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón y me limpies. Sanes mis heridas y me perdones. Ayúdame oh Dios amarte y obedecerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy yo quiero ser tu hijo o tu hija. Quiero amarte quiero seguir tus caminos. Lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Probablemente ya has hecho esa decisión y eres parte de la familia de Dios y estás ahí batallando con ser amado o con ser amada. No batalles más. Hoy el día del amor y la amistad. Hoy el día donde el mundo celebra el San Valentín. El San Valentín más grande vino en una cruz para darte la expresión máxima de su amor y él te quiere abrazar el día de hoy. Yo quiero orar por ti familia de Park City y familia de Park City virtual cualquier persona que nos vea el día de hoy yo quiero orar por ti y quiero decirte que Dios te ama recibe el regalo del amor de Dios. Señor te doy gracias por cada persona que nos ve te doy gracias Señor porque yo sé que tú estás hablando a cada corazón y te pido Señor que tú abraces aquel que necesite ser abrazado o abrazada por ti. Te pido Señor que tú ministres con tu amor aquel que esté desanimado o desanimada aquel que no tenga fuerzas aquel que tenga dudas aquel que tenga temor Señor en estos momentos yo te pido oh Dios que tú seas abrazándoles con tu amor que tú seas ministrando Señor con tu amor te pido oh Dios que tu presencia sea suficiente para ministrar sus vidas te pido Señor por aquel que está postrado en un lecho en su casa por aquel que tiene conflictos en su hogar por aquel que tiene conflictos en su matrimonio con sus hijos con aquellos alrededor de ellos Señor con su trabajo Señor te pido que tú seas ministrando sus corazones en este mismo instante te pido que tú seas sanando aquel que tiene problemas emocionales aquel que tiene problemas físicos también Señor ministra con tu amor en esta oportunidad abrázale Señor que tu Espíritu Santo llene sus corazones Señor y ministre su mente sus emociones y su voluntad Señor y a todos nosotros pedimos que podamos alabar y bendecir tu nombre que podamos Señor amarte a ti con toda nuestra mente con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas y que podamos Señor amar al prójimo y servir al prójimo pedimos Señor esto en acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo amén y amén damos gracias a Dios por su palabra damos gracias a Dios por el mensaje el día de hoy y recuerda en que se resume la ley le preguntaron a Jesús ama al Señor y ama a tu prójimo hagamos eso en esta semana Dios te bendiga